buenas chicos hoy os quiero mostrar un tema que normalmente siempre está está siempre en boca de todos y muchas veces en el grupo de telegram lo hablamos y oye me preguntan y tal qué pinza qué pinza qué pinza comprar qué pinza tal qué pinza para aquí bien vosotros ya sabéis que en un principio bueno lo primero de todo antes que se me olvide vamos a saludar a todos los a todos los alumnos a todos los compañeros que nos están viendo a todos los profesores de cp y a los usuarios avanzados también chicos bien bien vamos a tomarnos algo y vamos a tener una pequeña una pequeña charla informal sobre sobre qué equipo sobre qué equipo os puedo orientar sobre qué equipo tenéis que fijaros y en qué cosas tenéis que fijaros a la hora de adquirir un equipo que es muy importante bien los equipos yo ya sabéis que bueno ya os comento que que bueno que el polímetro lo tengo más o menos siempre en el taller y y lo utilizo poco para salir fuera si lo tuviera que utilizar lo utilizaría no le quito méritos es es importante si estás en un estás en un sitio estás en una zona industrial donde tienes que comprobar voltajes tensiones salidas de variadores salidas de controladores 0 10 voltios 4 20 miliamperios etcétera todo eso es incuestionable es innegable de acuerdo ya os he hablado que bueno pues hay equipos para para verificaciones de instalaciones y para lo que es el para lo que es tema eléctrico que es mucho más útil el llevar multifunciones o llevar equipos anuados que tengan cosa que aún en ciertas características como comprobador de de aislamiento como como control de diferenciales como comprobar la toma tierra solamente a nosotros a los eléctricos para lo que es lo que es la electricidad vamos a decir residencial es mucho más práctico evidentemente otra cosa es la electricidad industrial que no tiene nada que ver con la electricidad residencial nada vale entonces bien si hay si hay un equipo que realmente si recomiendo antes que el polímetro quizás para lo que nosotros nos movemos en el uso residencial y por lo que yo veo más práctico es la pinza amperimétrica chicos la pinza amperimétrica al final a una todo lo que puede todo lo que puede precisar un electricista y la recomiendo la recomiendo por encima del polímetro por el multi por el multímetro porque precisamente aún a la característica de poder medir corrientes sin interrumpir los cables esa es su gran ventaja no es porque excluya a uno ni a otro sino simplemente porque a nosotros por el mismo por el mismo precio pues nos soluciona la papeleta de poder enganchar un cable y poder mirar el consumo eso para nosotros es muy importante chicos por entonces pues considero que el hacer la inversión en una pinza pues es es mejor es más rentable que antes que un multímetro aunque antes con multímetro un polímetro no ya que nos tenemos que gastar el dinero pues tal bien qué es lo que deberíamos de fijarnos y me preguntan en una pinza bien hay algunas cosas que es lo primero que nos tenemos que fijar bien primero os digo que las las pinzas nos podemos fijar en algunas cosas yo os voy a recomendar que os fijéis siempre en algunas cosas bien normalmente os digo ya de entrada que fabricantes de pinzas hay muy pocos en el mundo y con esto quiero explicarme fabricantes propios prácticamente son son cuatro o cinco los que fabrican sus propios equipos y instrumentación que son fluke yoki yoritsu me puedo dejar me puedo dejar algunos pero son los que realmente fabrican sus propios equipos luego muchísimas marcas bueno chauvin arnos también fabrica sus propios equipos gosem metrabat también keisigt también fabrican sus propios equipos me puedo dejar algunos chicos no pasa nada he citado cinco o seis las más importantes del mundo son equipos son marcas de referencia todos los demás todos los demás compran a a un fabricante a un fabricante chino a un fabricante taiwanés compran sus equipos y les ponen la pegatina les ponen su nombre todos chicos o sea da igual los veréis comercializados bajo bajo muchísimos nombres de acuerdo entonces todos los demás os digo exceptuando estas cinco o seis marcas de referencia en el mundo todos los demás compran sus equipos y se los fabrica una una casa una casa china que es la casa cem en este caso o ap o apatech de acuerdo son estas dos marcas que o la marca center center apatech y cem son los principales fabricantes chinos que fabrican equipos tanto multímetros como pinzas para el resto de las marcas hablo de marcas que podéis conocer de toda la vida como meyer como como ht como 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 todas hay algunos como ht por ejemplo que si fabrican algunos equipos propios como los equipos multifunción y pero bueno y meca también puede fabricar algunos equipos propios de bajo medida pero muchas muchísimas de los productos secundarios lo suelen subcontratar lo suelen lo suelen comprar a una segunda empresa de acuerdo esto funciona así esto es así esto es la globalización del mercado bien lo primero que nos tenemos que fijar en una en una pinza es que tenga un cierto vamos a ver primero que tenga que respete las que respete las las categorías de sobretensiones que tenga una categoría por lo menos 4 a 600 voltios y 4 y 3 a 1000 voltios y que pueda llegar a soportar en corriente continua 1700 voltios y en corriente alterna 1000 voltios eso es lo primero chicos ahora que tenéis que fijaros si vais a trabajar si vais a trabajar en la calle de acuerdo una cosa es que estés trabajando en vuestra casa haciendo una chusquilla en vuestra casa pero una cosa si os dedicáis a las instalaciones y estáis mirando en caja señal de protección estáis mirando en acometidas estáis mirando en líneas de distribución el aparato lo mínimo que debe tener es categoría 4 600 voltios y categoría 3 en 1000 voltios esto es lo mínimo y si vais a mirar en algún campo solar sobre todo porque ahí vienen los 1700 voltios porque salidas de strings de placas solares 1500 o la podéis encontrar tranquilamente bien un cierto grado de de protección ip debería tener la pinza de acuerdo un cierto grado de protección y que el tacto en la mano sea un poco tirando a gomoso para que no no se os no se os escape no sé si me explico tiene un tacto así gomoso que no sea plástico barato cutre para que no se resbale ten en cuenta que lo vais a estar cogiendo la vais a estar cogiendo en en el en una escalera en un sitio y bien tema de tema de iluminación chicos habéis visto tema de iluminación súper importante la pinza ha de estar iluminada se ha de ver como veis desde desde todos los ángulos de acuerdo es una cosa importante la pinza se ha de poder manejar bien con un solo dedo nada de andar con los dos dedos tiene que tener la suficiente 20 calidad y como si da en la rueda para qué se maneje perfectamente con un dedo vale que más chicos resolución y rangos mucha gente confunde lo que es resolución y rangos esta pinza las pintas que recomiendo yo pauso residencial recomiendo que tengan una resolución de 0.01 amperio o que tengan una resolución de un milivoltio de acuerdo porque si no vais a estar muy vendidos esta es la resolución mínima que recomiendo nada que tenga una resolución de 0.01 amperios nos va a servir eso es pauso industrial de eso vais a encontrar muchísimas pinzas en el mercado lo importante chicos es que tengáis esta resolución 0.01 amperios esto a qué viene traducido pues que la pinza chicos para que tenga esta resolución me he hecho aquí una tabla veis vamos a ver para que tenga esta resolución chicos ha de tener escalas de 20 amperios de acuerdo para que tenga esta resolución veis aquí ha de tener ha de tener una escala mínimo de 20 amperios y otra de 600 de ahí para arriba ya es uso industrial hay muchas pinzas que tienen escalas de 600 amperios y luego de mil o perdón de 600 y luego 2000 no os van a servir para nada chicos os lo digo de verdad una escala de 2000 amperios a vosotros no os va a servir para nada simplemente para meterlo en un embarrado en una industria esas pinzas normalmente no nos sirven a nosotros no son muy caras pero no tienen sentido realmente la pinza importante que os va a servir es la que tenga un rango desde una escala de 20 amperios y una de 600 sólo que realmente vais a utilizar el 95% de las veces con esto es un dato importante y una pista importante que os estoy dando no muchas pinzas tienen esta escala de 20 amperios de ahí viene su baja resolución que muchas no empiezan a trabajar a partir de medio amperio para arriba o a partir de un amperio para arriba eso es y algunas hasta más no es de recibo que una pinza empieza a trabajar con dos o tres amperios por arriba sinceramente no lo recomiendo o sea es una es una timada de dinero no nos la recomiendo bien como ya sabéis medición en rms verdadero de acuerdo muy importante otra cosa muy importante que lo pone en este caso en esta marca de esta marca esta marca yo aquí en este caso es fabricante propio está hecha en japón y es fabricante propio con su número de serie es importante que vengan y esta marca nos está poniendo que tiene una inmunidad a los campos magnéticos de 400 amperios metro hay una fluke que tengo que es la de fugas que tiene 30 amperios metro evidentemente es lógico porque es una corriente es una pinza de fugas y la influencia del campo magnético es más influenciable una pinza de fugas pero está como veis está muy bien o sea realmente llega a soportar 400 amperios metro que es lo que le da bastante inmunidad bien qué más os puedo decir luego pasaremos al tema práctico a una cosa muy importante chicos una cosa muy importante me lo han notado aquí dos temas importantes que mucha gente no los conoce y que muchas pinzas no lo tienen vamos a ver primero ancho de banda de la pinza no todas las pinzas valen igual ni todas las pinzas tienen el mismo ancho de banda los buenos aparatos realmente está en este caso va desde los 10 hercios hasta un kiloherzio se tiene un ancho y tiene una precisión en estas tres escalas de acuerdo es muy importante el ancho de banda una pinza una pinza que llega hasta los 400 hercios estamos muy limitados con ella vale que llegues desde desde los 50 o 60 hercios hasta los 400 una pinza que nos llegues desde los 10 hercios hasta un kiloherzios nos va a permitir medir tensiones a la salida de variadores ya sabéis que pueden bajar incluso por debajo de los 50 hercios o sea realmente vamos a hacer una inversión en un equipo que nos va a servir de por vida y nos va a servir para todo siempre os estoy hablando de la perspectiva del dinero que os tenéis que gastar y que optimicéis vuestro vuestro dinero porque al final el dinero os lo vais a gastar igual que a lo mejor por 80 o 90 euros más pues vais a tener un equipo súper completo que mucha gente no paran estas cosas porque no las conoce y ni las tiene por qué conocer muchas veces pero muchas veces el fabricante también los omite porque porque se quiere mezclar entre los demás y quiere competir en precio pero muchas veces las cosas no son iguales lo que os digo no es tener lo mismo una marca que otra bien otra cosa importante que os quería decir desde donde desde donde otra cosa que tampoco lo dice fabricante mucha gente los se hace un lío desde donde arranca la pinza de acuerdo y ahora os lo demostraré esta pieza en este caso en concreto en la escala de venta amperios arranca desde o sea tiene desde la desde el ancho de banda de 45 a los 66 hercios ya te está diciendo fabricante que arranca desde los 0,08 amperios o sea 80 miliamperios chicos lo voy a demostrar después esta pinza puede llegar a medir desde 0,08 amperios no muchas lo hacen de ahí en adelante hasta 600 es importante esto porque nosotros en uso residencial y os lo estoy mostrando aquí con una tira de leche que es un metro que tiene un consumo realmente ridículo es ahí donde demuestra una pinza que puede llegar a medir y es ahí donde nosotros nos puede ayudar para ver si tenemos bien dimensionada una triste fuente alimentación a unos leds o para mirar un embarrado de un cuadro de este eso se trata de tener un equipo polivalente qué más chicos os puedo decir así a grosso modo bien pues que te indique máximos que te indique mínimos la pinza que te indique estos son añadidos si lo podéis obtener mejor que te mida la entrada de inrus de corriente para la hora de arrancar un motor pues para dimensionar las protecciones si lo tiene muchísimo mejor evidentemente lo de máximos y mínimos es súper importante porque nos va a permitir tomar lecturas de máximos y mínimos eso es súper importante a la hora de diagnosticar problemas de que se retenga el último valor máximo o mínimo que la pinza posea que posea un filtro de acuerdo sacarlo aquí que la pinza posea un filtro que posea un filtro de acuerdo que posea el auto hold que lo habéis visto en otro vídeo en otro en otro vídeo es muy importante también es una cosa añadir no lo tienen muchas esta lo posee también es una cosa de agradecer esta se conecta vía bluetooth ya habéis visto en otros vídeos como como presenta en tiempo real los armónicos el thd la distorsión armónica total la forma de onda el espectro de las frecuencias o sea toda la información que da por el mismo precio que otras o menos que otras te está dando información en tiempo real detector de voltaje con una sensibilidad máxima y mínima que te lo detecta a un cierto un metro de distancia en fin suma lo que son tensiones y corrientes a la vez corriente continua y corriente alterna y te hace la suma vectorial de las dos no hace falta que vayamos con una fórmula calculando es muy importante en las fuentes de alimentaciones para cargadores de coche os lo digo de verdad por experiencia en campos solares en la salida de variadores o sea el que posea todo esto es un valor súper súper añadido no hay muchos que lo tengan os lo puedo asegurar y qué más chicos que tenga una buena detección de que tenga también para poder medir temperatura es muy importante mediante una sonda que la tengo aquí si lo tiene mejor todavía que te pueda medir capacidad con un amplio rango de capacidades que lo tenga ya metido en el mismo prato es muy importante que te haga la detección automática de corriente alterna y corriente continua también es muy importante evidentemente le restamos precisión aquí veremos que luego deshabilitaremos esta función para poder mirar corrientes corrientes muy muy pequeñas y tenemos que deshabilitar esta función de automático porque si no no las detecta pero normalmente a partir de poca tensión de poca corriente hacia arriba ya lo empieza a detectar es una función muy útil porque ya está automáticamente detecta la corriente continua o alterna tanto en voltaje como en amperios de acuerdo y vamos a hacer una prueba práctica de acuerdo para que veáis un poco qué es lo que se esté mostrando bien vamos a ponernos aquí y vamos a poner a vamos a ponernos a mirar la salida aquí como os dije la vamos a poner ya en ya la otra función importante es que puedas ajustar la pinza a cero no muchas lo tienen ésta lo puedes ajustar a cero y ya le ha ajustado a cero y vamos a darle al ajuste lo vamos a quitar automático y lo vamos a poner en corriente continua de acuerdo vamos a mirar aquí el consumo chicos vamos a mirarlo aquí en modo negativo si no veis lo que os estoy diciendo chicos 30 miliamperios 28 miliamperios o sea perdón 290 miliamperios de acuerdo están midiendo esta pinza 300 miliamperios perfecto en corriente continua pero amigo fijaros lo que os hablaba de la resolución vamos a mirar un amperaje inferior lo vamos a mirar a la entrada de la fuente de alimentación y esto es lo que tiene que empezar a medir una pinza si no no nos sirve de nada si así podemos calcular aquí si esta fuente alimentación está en consonancia con lo que tenemos conectado pero si nos vamos a menos por ejemplo chicos veis lo que os quiero decir ahora lo tenemos que poner aquí en perdón aquí vamos a poner en manual y veis lo que os he dicho 0,8 amperios 0,08 o sea 80 miliamperios es lo que está gastando esta fuente de alimentación a la entrada en alterna de acuerdo eso es lo importante que pueda llegar a medir en estos rangos o sea no nos sirve de nada tener tener un tocho tener un tocho de pinza pero que realmente no podamos mirar consumos porque al final nos tendremos que ir al polímetro otra vez a interrumpir la línea o sea se trata de tener un equipo que que aúne que aúne todo como siempre os digo pero que a la vez tenga una una resolución y unas escalas unos rangos acordes a esa resolución más que la resolución que siempre súper importante pero es importante que la pinza tenga escalas por ejemplo si yo vamos a medir aquí con la pinza el producto si vamos a medir por ejemplo tensiones veis necesitaremos también una escala de milivoltios no nos sirve de nada de tener una escala de voltios entonces qué es lo que intentó reflejar vamos a dejarla aquí para que la vamos a ver aquí para que la podáis ver la podemos ver aquí se ve aquí no si bien pues vamos a medir tensión y lo vamos a poner en escala de milivoltios veis veis 22 con 75 con 78 veis el grado de resolución que tiene en milivoltios esto nos va muy bien para las fuentes de alimentación pero es que desde ahí también resuelve en milivoltios que es muy importante de acuerdo o sea es importante que la pinza en voltaje también disponga de una escala en este caso igual que dispone una en amperios de 20 amperios en este caso dispone una escala de 6 voltios de ahí adelante hacia arriba de 6 de 60 de 600 y de mil en este caso esta tiene estas cuatro cuatro tiene estos cuatro rangos pero en este caso automáticamente se está yendo a la escala de 6 voltios y puede obtener resoluciones de un milivoltio en fin lo que os intento decir un poco es que es que optimicéis el dinero el dinero que os vayáis a gastar en el equipo y que os fijéis un poco en todas las cosas que os he dicho y que miréis qué dinero os piden por el producto y qué prestaciones vais a tener y qué prestaciones vais a precisar vosotros para trabajar es muy importante no decir bueno me voy a gastar tanto dinero no qué opciones necesito y si yo dispongo de un dinero de 100, 200, 300 dólares o 300 euros lo que sea pues decir en qué lo voy a invertir qué es lo que me van a dar con ese dinero y mi intención es un poco que prestéis atención a lo que os ofrecen las marcas por vuestro dinero simplemente y nada más que esto que os vayáis lo menos engañados posible ¿de acuerdo chicos? venga un saludo y un abrazo a todos y un abrazo a todos y un abrazo a todos